¡Ay, perdón! En sus manos unas fotocopias de un libro escrito por el matrimonio Trey, una pareja de franceses avecindados en México y quienes escribieron este libro tras vivir una situación similar. Los llamó por teléfono y de inmediato comenzaron a guiarlo. Por ello los Trey le recomendaron que se trasladaran a Argentina. Estuvimos charlando un largo rato, le hicimos hacer una grabación, invocara a ese ser querido con nombre y apellido para tratar de hacer la comunicación. Bueno, así lo hizo y logramos escuchar. La escuché y me sentí como que estaba abrazado de ella en ese momento. Me llenó de mucha felicidad, de sentimientos encontrados, lloré mucho. Ese es mi papito y de verdad que me golpeó fuerte. Son muchos los padres que llegan el primer sábado de cada mes a la Sociedad de Socorros Mutos en Belgrano, Buenos Aires. Allí compartan sus experiencias, sus grabaciones, lo cual es casi un bálsamo para quienes pierden a un ser querido. La muerte, yo ya cambié el sentido de la muerte, no existe. Mi hija me enseñó que la vida continúa en otro plano de existencia y así lo creo fehacientemente. Que yo estaba filmando al bebé de mi hija. Cuando cargo esa filmación en la computadora y escucho, escucho la primera TSI. Sin querer, llegó. Y fue tan lindo, fue como volver a vivir, recobramos la vida, el haber escuchado la voz de mi hija, que era como que la habíamos recobrado. Veces en que ni siquiera uno alcanza a preguntar. Así lo comprobó una vez Néstor Juan Sansón al iniciar una grabación. 19 de mayo. 19 de mayo. Su hija Mariana apareció en el registro saludándolo. Hola cariño. Hola. Hola cariño. Hola cariño. Ya no necesito pruebas de que ella existe. Y como mamá, el saber que ella está bien, es pero impagable. Gracias por ver nuestro video. Comenta y suscríbete para saber las novedades.